de carnaval Buenas noches gente de Argentinos Juniors, buenas noches gente de Argentinos Pasión una nueva emisión nos encuentra en la noche de Radio Doppler aquí en el corazón de La Paternal, en la isla estamos en el círculo de La Paternal el club, como que se está jovijando acá haciendo el programa de todos los martes de 8 a 9 luego de un partido que ya vamos a estar analizando que otra vez nos deja con un sabor agridulce o agri más que dulce, así que bien, bueno ya vamos a estar analizándolo vamos a presentar a la mesa por supuesto Chiqui Schwarzberg, buenas noches muy buenas noches Martín, buenas noches Lucas Lucas, buenas noches Martín, buenas noches Chiqui en producción Natalia Maggi, Agustina Moscardini Lionel Chau, que hoy no vino, se quedó en cama, está enfermo como muchos de nosotros, pero que venimos acá a poner el pecho es la operación técnica del señor Lucas Cay, vamos a decirle de apellido bien, los que estuvimos en la cancha nos pasó lo mismo que nos viene pasando los últimos partidos arranque, flojito ilusión en el segundo tiempo decepción al final del partido que es lo que nos está pasando así es, Argentinos va ajustando un perfil que con San Lorenzo lo intentó y no le salió con Lanús lo intentó y le salió por varios momentos de partido y con Nubes le salió en un tiempo entero es decir, la identidad que va buscando el Vichy Borgi la va consiguiendo cada vez en mayor cantidad en mayor partido claro, sin embargo esto cuesta trasladar a los resultados porque... si, y el tema es el poco tiempo que nos está quedando cada vez es más chico el margen ¿qué quedan? 11 fechas y... 10 fechas 10 fechas 10 fechas 30 puntos y tenés que sacar el problema es que tenemos 11 puntos tenemos 10 puntos nada más en el segundo bloque vamos a tener una comunicación que nos va a solucionar respecto a todas las dudas o peor nos va a dejar más deprimidos todavía lo cierto es que los puntos que hoy tenemos son 10 son los que se sacaron y parece que la pelota no entra y parece lo peor de todo que cuando entre no paramos de ganar el tema es que se acortan los tiempos se acortan los plazos y los que están arriba de la tabla del descenso nos siguen sacando posiciones aunque sea que empaten y vos decís este no le puede ganar a tal va a Olimpo y gana gana Colón el único al que le pudimos descontar un punto mísero fue... vamos a 8 unidades del equipo de floresta no nos ayudan los equipos grandes en la semana pasada River ayer Boca lamentablemente las cosas no se están dando para Argentinos Juniors más allá de que el primero en cometer los errores es Argentinos Juniors vamos a dar las vías de comunicación Lucas si en Twitter nos encuentran en arroba ARG pasión en Facebook en Argentinos Pasión y nuestro número de teléfono es el 4555 4013 vamos a preguntar la semana pasada no lo hicimos pero ya no sabemos como romper la cábala o vamos para un lado o vamos para el otro esta vez lo vamos a volver a hacer la consigna nos dicen el resultado del partido si lo embocan se llevan el termo de Lu Milagro que bueno está hermoso el Argentinos Juniors siempre va a ser lindo son las 5 estrellas que otros clubes la estarán deseando por ahí así es bien vamos a analizar lo último ya del partido con Nules y enseguida vamos a poner en comunicación con uno de los protagonistas como hacemos todos los martes luego de una práctica que fue regenerativa y algunos cambios y algunos cambios por ejemplo el alta médico de Iníguez y Olmedo se supone que ahora el Vichy Volgi va a recuperar a uno de los volantes que más le gustan como es Olmedo seguramente va a haber varios cambios en el medio campo por esto que recién mencionabas y porque además Lucas Rodríguez llegó a la quinta amarilla y no va a poder ser parte del equipo del partido en Córdoba frente a Belgrano entonces seguramente nos encontraremos con varias variantes en el partido del viernes Córdoba el viernes a las 7 y cuarto de la tarde 9 y cuarto 9 y cuarto de la noche estaba pensando en Vitor por eso me confundí Vitor está para jugar Vitor está diciendo que sí que está para jugar ya está entrenando a la par de sus compañeros seguramente va a ser del partido sí, no está confirmado todavía pero se estima que podría llegar al partido en Córdoba vamos a ver porque yo acá estaba revisando un poco las tablas de posiciones hoy tenemos un programa más tranquilo el partido fue el sábado y el próximo partido es el viernes aprovechemos para hacer lo que hacen todos los hinchas argentinos y entre todos nos ayudamos un poco argentinos tiene solamente 3 partidos perdidos lo mismo que Vélez lo mismo que River lo mismo que San Lorenzo lo mismo que Olimpo todos con 14 puntos solo 10 que si te pones a pensar son 4 puntos de diferencia es un partido un partido y un empate así es pero a lo que estamos hablando es el problema no está ahí el problema es a los que se te fueron 8 o 9 puntos que son los inmediatos que perseguimos por la tabla del descenso pero entonces a lo que llamo yo es a esta tranquilidad que es lo siguiente si hoy tuviésemos 15 puntos igual estaríamos corriendo todo de atrás a 5 puntos del seguidor casi con la misma desesperación que ahora pero mejor ubicados en la tabla de posiciones no, tampoco íbamos a pretender tener 20 puntos o que nos pase el milagro que le está pasando a Colón de Santa Fe claro, uno cuando arrancó el campeonato se encontraba con que los rivales directos iban a ser Colón y Godoy Cruz que eran los que compartían el descenso con argentinos sin embargo hoy nos encontramos que el equipo de Santa Fe está puntero y los mendocinos están terceros una realidad muy adversa totalmente inesperada y que no es habitual en equipos que arrancaron el torneo en descenso y hoy pelean el podio del campeonato del campeonato de primera división hasta Olimpo también se colocó bien con 14 puntos Olimpo era otro de los candidatos a pelear abajo que venía de una racha perdedora y también está peleando arriba y recordamos que cada punto conseguido por el equipo de Bahía Blanca tiene más peso por el simple hecho de dividir por una sola temporada bueno, eso lo vamos a terminar de hablar seguramente con el doctor Ray Miser que nos va a aclarar las dudas y espero que a no sembrar tanto el terror como dirían de aquel chiste de Drácula pero lo que te decía es lo siguiente si vos ves la tabla y hoy nos estábamos sufriendo por el descenso del segundo al último prácticamente hay seis puntos si vos te fijás del primero al último todos tienen chance de salir campeón supuestamente bien bueno, ya estamos agradeciendo los mensajes que van llegando a arroba argentinos pasión en twitter y el resto de los dame el resto de las vías de comunicación en facebook nos encuentran en argentinos pasión en twitter en arroba arg pasión y nuestro número de teléfono es el 4555 4555 4013 algo que me dejó tranquilo después del partido del sábado fue la función defensiva Newells estábamos hablando recién en la previa hasta los últimos minutos del partido no generó peligro muchos dicen pero Newells no era el Newells que viene jugando la copa pero tenía figuras yo decía Newells y así todo argentinos logró superar al mejor equipo de fútbol argentino en un tiempo entero también es cierto que rotó mucho la pelota se lo veía eso el equipo de Newells estaban cansados se lo veía un equipo cansado del otro lado bueno más allá de eso también estuvo el debut de Matricardi la defensa y en este momento vamos a hablar con uno de los protagonistas de la defensa que no tuvo la oportunidad de jugar el sábado ante Newells pero que si lo venía haciendo con regularidad se supone que este fin de semana va a estar a disponibilidad del técnico Barizone te saluda a la mesa argentinos pasión buenas noches hola buenas noches que tal a ver estamos teniendo algún problema de comunicación Diego te escuchas hola si lo escucho medio bajito a ver dame un segundito a ver si podemos solucionar el tema del retorno si no Nati traeme el teléfono para acá y lo ponemos acá no bueno ahora vamos a tratar de hacer la comunicación bueno mientras tanto ya la comunicación es con Diego Barizone que estábamos escuchando ahí vamos a tratar de solucionarlo a ver Diego ahora nos escuchas si ahora te escucho un poquito más jugar bueno Diego como te va te saludo a la mesa argentinos pasión ya estás para jugar el próximo partido como te sentís vos principalmente esa es la pregunta bien bien este lamentablemente bueno el partido anterior no pude estar por la sanción de un asiento amarillo pero bueno a la espera en lo que queda de la semana para ver si si me tendrá en cuenta y tratar de aportar dentro de la cancha y si no bueno si no así me apoya a mi compañero para tratar de salir de esta situación difícil en la que estamos ¿cómo viste a tus compañeros el partido del sábado y sobre todo la parte de la defensa que es la que te toca? por momentos ha hecho un buen partido ha hecho un buen partido pero bueno creo que que por ahí se llamó una actitud ya un poco más está faltando un poquito más a la hora de la definición pero bueno esperemos que en cualquier momento se abra el banco para poder empezar a sumar a tres ¿qué aspectos crees que debería limar el equipo para mejorar el aspecto de la definición que recién mencionabas? creo que por ahí en lo personal en mi forma de ver me parece que por ahí nos está faltando un poquito más llegar por afuera que lógicamente sería una una de las ventajas que deberíamos tener con la línea 3 con los dos jardineros pero bueno ajustar algunos detalles ya estamos en está en la recta final del campeonato y nos vendría muy nos vendría muy bien empezar a empezar a sumar a tres lógicamente por las situaciones en las que nos encontramos bueno y esperemos que que llegando por afuera yo creo podamos apuntar un poco más para bueno en este caso Pepe o el flaco o al que le toque al que le toque está Diego a nivel anímico al equipo se lo ve bastante bien cuando uno habla con ustedes después de los partidos por lo general coinciden que el equipo está armado y las cosas están mejorando el tema es que como vos decías recién las fechas cada vez se achican más eso por ahí en algunos jugadores pesa más o pesa menos en el tema de la presión vos a nivel anímico como ves a vos y a tus compañeros no como vos dijiste lógicamente el plantel anímicamente se encuentra muy bien después de un empate en cancha de boca donde donde se hizo un partido muy duro por ahí por por no razones terminamos en desventaja y después de un partido contra el Nube que como como dije hace un ratito reitero es un mejor equipo de campeonato por ahí la situación en la que nos encontramos en España un poco lo que han sido esos resultados en los partidos anteriores pero pero bueno anímicamente el equipo se encuentra bien y lógicamente tenemos que tratar de de volver a la racha o a la senda de la victoria porque ya estamos a la mitad del torneo ahora están restan 10 partidos prácticamente y y es importantísimo que ganemos para para volver a acomodarlo ¿Cómo lo encontrás anímicamente al entrenador? Bien 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 la verdad que la verdad que muy bien tanto Vichy como el resto del cuerpo técnico siempre se han portado muy bien con nosotros siempre han hablado nos han hablado muy bien nunca nunca han cambiado su estado de ánimo siempre laburando con mucha fuerza siempre para adelante así que bueno tendremos que responder a nosotros dentro de la cancha sabemos que es muy importante la llegada de Pisculici y bueno la cantidad de puntos que se han logrado a través de sus goles esto al equipo evidentemente lo incentiva pero claro falta la la compañía por ahí de otros jugadores en el ataque que terminen de convertir lo que él llega a lograr ¿Cómo lo ves vos eso desde la posición de donde estás vos en la cancha? Disculpame si me pudiera reiterar la pregunta que no te escuché bien que la importancia de Pisculici en este equipo tanto para los puntos como para el ataque cuando no está en la cancha Leo el equipo a nivel ofensivo merma bastante y en su calidad y aparte por la cantidad de puntos obtenidos ¿Cómo lo ves vos desde atrás de la cancha y qué me lo que le falta a los compañeros a tus compañeros que tiene Pisculici cuando está en la cancha? Bien Pisculici es un jugador es importantísimo tanto dentro como fuera de la cancha lo que es dentro de la cancha lo pueden ver todos lo que significa para nosotros es un jugador que le puede dar la pelota sabes que que la va a aguantar que la va a tener que siempre tiene que estar atento uno porque puede meter algún pase de gol o un remate al arco y fuera de la cancha también es muy importante además de lo gran jugador que es también es excelente persona y bueno eso ayuda mucho en la situación en la que nos encontramos para tirar para adelante sabemos que él se vino a aportar a una situación difícil del del equipo del club y bueno esperemos y trataremos de aprovecharlo en lo que resta del torneo Diego la última pregunta si ya te dejamos descansar pasado ya la mitad del campeonato te sentís cómodo con la línea de tres y preguntar también si te sentís más cómodo por derecho o por izquierda ya que jugaste en las dos posiciones como stopper mira no quiero decir derecho pero todo jugador quiere jugar y si el técnico decide que voy a jugar por izquierda y voy al frente y trataré de jugar por izquierda si el técnico pide que juegue por derecha lo haré por derecha y vine a tratar de de sumar de de sumar minutos también en lo personal este de aportar para el equipo bueno en la posición en la que en la que Bichy crea conveniente que le pueda rendir mejor al equipo bueno trataré de trataré de hacerlo de la mejor manera porque como te dije quiero que me pasa a mí a cualquier jugador todos quieren jugar más allá de la posición en la que le toque bueno Diego la verdad te agradecemos mucho la comunicación como siempre atento a Argentinos Pasión y esperamos que las cosas se empiecen a levantar de una vez por todas que es lo que esperamos toda la gente de Argentinos seguramente ustedes también bueno como te dije trataremos de de hacer lo mejor posible esperemos volver a la al menos de la victoria otra vez y bueno siempre con las mejores expectativas para lo que resta del campeonato hay material hay jugadores hay un equipo hay un cuerpo técnico que siempre nos transmiten lo mejor y bueno esperemos poder mostrarlo dentro de la cancha bueno muchas gracias Argentinos Pasión 10 años bien volvíamos las palabras de Diego Garizone yo rescato lo que nos dice él y lo que nos dice cada uno de los entrevistados que tenemos siempre o en el piso o después de los partidos o los domingos en el programa de AM610 a las 12 del mediodía con los compañeros de los domingos hay un grupo unido hay un técnico positivo hay una figura un líder positivo como es Leonardo Pisculici claro solo falta que se den los resultados solo falta que se den los resultados si es lamentable porque es lamentable que estemos viviendo lo que estamos viviendo con el equipo que tenemos con el técnico que queremos tal cual es lo que hablábamos antes también que tenemos el técnico que queremos que tanto pedimos que queremos y así todo no se dan los resultados recordemos también que bueno Bordi tuvo que agarrar el equipo con solo dos incorporaciones bueno ya sabemos lo que pasó cuando agarró cuando agarró el equipo él él sabía que tenía solo dos incorporaciones para hacer yo sé que en muchos clubes pasa que que no se respeta una línea quizás ideológica de técnicos y están acostumbrados a cambios abruptos de entrenador que no tengan una misma filosofía sin embargo quizás Caruso que tenía una idea que Argentina no le está dando resultados a la idea de Bordi es un cambio un cambio bruto que el plan 3 se está adaptando dentro de todo como puede como decíamos recién Argentina está evolucionando si tiene buenos indicios de buen fútbol el fútbol que le gusta al hincha de Argentinos con su identidad con el que tuvo toda su historia y bueno a veces son los plazos a veces claro son los tiempos es lo que la gente dice avísenle a estos muchachos que se están yendo a la B que bueno es lo que nos escriben en Facebook es lo que dice el hincha en la cancha pero hay que separar un poco resultados la paja del trigo Argentinos no está en el descenso hoy por 10 puntos en 10 fechas no estábamos mientras tablas hace un rato tiene una campaña de 37 puntos que es la de la campaña en el inicial y en el clausura la temporada entera claro la temporada entera y ahora tiene 2012-2013 que es la que la que realmente te está mandando al descenso si después habías hecho una de 49 que no está bien pero tampoco campaña normal y tenés ahora 35 puntos sumados no creo que lleguemos a los 49 pero tampoco es el 37 que es esa la campaña que había que levantar así es eso es lo que hoy en día lo está complicando Argentinos Juniors lamentablemente lamentablemente porque era lo que decíamos es el campeonato de la ilusión sigue siendo el campeonato de la ilusión la ilusión no se pierde nunca y los minutos en que Argentinos juega bien de alguna manera a los que vivimos otras épocas mejores sin duda les trae buenos recuerdos y lo que tanto pedíamos la identidad de Argentinos Juniors tenemos un segundo bloque cargadito con dos entrevistas más a toda la gente que se está comunicando por el Facebook directamente entran en el sorteo por ahí no leemos todos los mensajes pero van a entrar ya en la participación por el sorteo recordamos a los que adivinan el resultado si lo adivinan y son dos personas tres personas vamos a darle un termo a cada una si son más va a sorteo y si son positivos mejor todavía porque empocaron uno a cero en contra una cosa así un empate una derrota o dos empates fueron dos empates fueron creo dos era cero si no me equivoco bueno ayer tuvimos un feriado seguramente el tema que van a escuchar a continuación les trae una pequeña copia de igualación al respecto vamos con el tema vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo vos me estás mirando y yo voy a caer no me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran no me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión y la bruma rebota siempre hacia aquí espuma de miedo todo viejo apagó y la bruma rebota siempre hacia aquí solo voy a volver siempre me vas a ver y cuando regrese de este amor eterno solo verás en mí siempre a través de mí un paisaje de espanto así y el nylon abrió sus alas en mí y ahora ves solo viento y el nylon abrió sus alas en mí tu cara se borra se tiñe de gris serás una piedra sola te desprendes te desprendes de mí yo me quedo en vos ya mis ojos son barro en la inundación que crece, que crece aparece y se va ya mis ojos son barro 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 solo voy a volver siempre me vas a ver y cuando regrese de este vuelo eterno solo verás en mí siempre a través de mí un paisaje de espanto así espanto, 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 espanto solo verás en mí siempre a través de mí un paisaje de espanto, 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 espanto en mí no 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 Siempre atrapes de mí Solo verás en mí Siempre atrapes de mí Solo verás en mí Siempre atrapes de mí Solo verás en mí Siempre atrapes de mí Bueno, ya estamos de vuelta La situación está A ver, ¿cómo vamos a poner un pronóstico? No, hay que ponerla un poco más arriba Lo cierto es que hoy argentino está al límite Está complicado, pero no está imposible Tratamos de darnos entre todos un poco de ayuda Los números todavía andan El fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿por qué no? El clásico, mientras haya chances matemáticas Todavía estamos El pronóstico nunca se puede hacer Porque nadie imagina que con él iba a estar puntero Entonces acá pronosticar es complicado Entonces las esperanzas son los últimos que se pierden Los números dan Así que veremos Igual pronosticar es complicado Pero es nuestro deporte favorito ¿Las próximas fechas de argentinos quiénes son? La próxima fecha de argentinos será Contra Belgrano este viernes de visitantes Y en Córdoba El martes de local con Rafaela Luego hay que visitar La Plata Para jugar frente a Estudiantes Luego el argentino recibe a Vélez Luego visita Bahía Blanca Para jugar frente a Olimpo Luego local frente a Racing Luego nuevamente La Plata Esta vez frente a Gimnasia De nuevo No, perdón Con Gimnasia es de local Con Quilmes es de visitante Luego River de local en Paternal Y por último Rosario Central en Rosario Ahí estábamos viendo las próximas 10 fechas 10 fechas, 30 puntos Vamos a hablar de un poco de puntos De matemática Para eso tenemos en línea El señor Javier Rey Mís Seré historiador de argentinos juniors Te acordás, bicho Muy conocido en la Paternal Así que bueno Javier, danos una mano con este tema 30 puntos en juego ¿Cuántos tenemos que sacar? Hola, ¿cómo le va gente? Buenas noches a todos Si tengo que ser Objetivo La respuesta es que no dependemos 100% de nosotros Salvo que ganemos los 10 partidos Y tampoco Seríamos 100% de nosotros Lamentablemente Al estar en la posición que estamos Dependemos mucho de otros resultados Pero Siendo positivo Para dar un número importante Argentinos necesitaría sacar De los 30 Para no ser Este Despreciativo con los demás equipos Con 18 de los 30 Obligamos bastante ¿Sí? Con 18 de los 30 O sea, uno obliga bastante Ojo, es un número muy alto Sacar 18 puntos de 30 Madre mía Pero Con ese puntaje Argentinos queda con un número neto De 46,33 Para ser Específico en los números Ya es un número en el cual Obliga mucho Además de equipo A hacer Muchos puntos Pero Si quieren la relación Argentinos con ese puntaje De 18 puntos Necesita que Albois Sume por lo menos 13 Que no es una cifra tan grande De puntos Necesita que Godoy Cruz Sume 16 ¿Sí? No, en realidad Godoy Cruz es 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 3 menos O sea, 14 11 Son números muy pocos Para lo mucho que necesitamos nosotros Necesitamos que los demás Empiecen a no sumar Y nosotros sumar de a 3 Porque si no No hay lógica que valga En este En este triste Y doloroso camino De Pelear abajo Sí, lamentablemente Esto se parece Una Una agonía Bueno, vos justo Sos médico ¿En qué En qué situación Entran Olimpo Quilmes Rosario Central Dentro de todo este De este barullo A ver Para que quede bien claro Quilmes divide distinto Pero parecido ¿Qué significa esto? El dividir por dos torneos Cuando gana Y argentinos gana Suma un poquito más Suma 1.50 Contra 1 de argentinos Y cuando empatan los dos Suma 0.50 Contra 0.33 De argentinos O sea, no es tanta la diferencia El dividir por dos torneos Obviamente que entre los dos iguales Le conviene mucho más a Quilmes Distinto es el caso de Olimpo Gimnasia y Central Que cuando empatan Suman lo mismo que argentinos Cuando gana O sea, ellos suman Un punto cuando empatan Y nosotros sumamos Un punto cuando ganamos Porque es dividido Tres torneos Entonces A nosotros no sé Que Olimpo Central y Gimnasia Pierdan Ni siquiera empaten Porque empatando También suman mucho La realidad es la siguiente Con estos tres equipos Gimnasia y Central Tienen 38 puntos Y Olimpo Tiene 37 O sea, están muy parejos Estos tres equipos Con nueve puntos más Diez puntos más Son casi inalcanzables Para argentinos De 10 sobre 30 Claro, sería muy fácil Que se escapen Ya como cabría que sacarlos Directamente de toda conversación A ver, Olimpo Si Olimpo mete Diez puntos De 30 Llega a 47 puntos netos Claro Al menos necesita Veintiuno Para pasarlo Sobre 30 ¿Sí? Un número Complicadísimo Realmente Pensar en Olimpo Es complicado Hoy en día Si uno tiene que decir Objetivos que hay que ponerse Al Al plazo final Sería Hacer 6 puntos más Que Godoy Cruz Hacer 9 puntos más Que Hoy Boys Y eventualmente Hacer Entre 5 y 6 puntos Más que Quilmes Porque Quilmes Suma distinto Como les explicaba Ahora si Quilmes Mete 18 puntos Se va a complicar Mucho más Porque Quilmes Metiendo 18 Logra un puntaje Altísimo Llega a 48 puntos netos Necesitaría meter 24 puntos La locura 24 de 30 Plácticamente 25 O sea El objetivo El objetivo No lo cuento ¿Saben por qué no cuento a Colón? Porque está la nebulosa De los 6 puntos famosos Que se descontaron Y que podrían volver Me parece desprolijo Que se haga a esa altura del año Sí Me parece muy desprolijo Pero bueno No hablemos de prolegiades En el fútbol argentino Ni en el fútbol mundial ¿No? Claro, exactamente Pero Colón en este momento Tiene 130 O sea, está un punto Por encima de All Boys ¿Sí? O sea, está a 9 puntos Argentinos Que son 3 partidos Yo creo que La clave Fundamental Es ganar en Córdoba ¿Y por qué es clave? Si el argentino Meten triunfo de visitante En un lugar como Córdoba Que es complicado Anímicamente Da un envío muy fuerte Y si los demás No llegan a ganar Y quedar a 2 O 2 partidos De distancia O menos Con 9 por jugar La cosa Cambia muchísimo Vos fijate Lo que puede lograr Un partido ganar ¿Sí? Te cambia completamente El panorama Y si llegas a meter Doblete En 4 días Nada más O sea, ganás en Córdoba Y le ganás a Rafaela Puedes llegar a quedar A un partido De diferencia de todos En menos de 4 días Sí, a decir verdad Si lo medimos en partidos En partidos hay más esperanza Si lo medimos en puntos Es más difícil Es algo que me imagino Que encima A nosotros nos estamos torturando No me quiero imaginar Al Vichy Borghi Y al plantel, ¿no? A ver, yo Uno no es necio Me parece que la gente Tampoco es necio A esta altura ¿Saben? Cuando terminamos La temporada pasada Y nos salvamos todos Dijimos Qué lindo Nos salvamos Estamos todos contentos Pero empecemos a pensar En futuro Porque si no El Mundial Lo vamos a ver En el ascenso Y eso lo dijimos En junio del 2013 O sea Pasó mucho Pero no pasó tanto Y la realidad Nos muestra lo siguiente Argentinos Sumó en la temporada 35 puntos Está a 2 puntos De lo que logró En toda la temporada pasada Fueron 37 Claro ¿Sí? Los podría lograr En la fecha que viene 9 partidos antes O sea 27 puntos antes Sí, sí No nos salvamos En la temporada anterior Pero lo que hay que destacar Es que en la temporada Argentinos está En el puesto 15 Dice Sí, sí, sí Sí, sí En el puesto 15 Con 35 puntos Al igual que River Ajá Si vos te querés salvar En el escenso Y quedás 15 En las posiciones generales Está complicado Sí, sí, sí ¿Sí? Ahora Si Argentinos tuviera No digo mucho más 5 puntos más Estaría igual que Belgrano En el puesto 7 O sea Estamos todos muy juntitos Claro, sí Estábamos hablando Que desde el puesto 3 Al último Hay 10 puntos Pero ¿Sabés cuál es la gran diferencia? Al seguimiento se arrancó la temporada Con 86 puntos Claro Último en los promedios Claro Empezamos todos de 0 Vamos a poner que no había promedios Como era la antigua Sí En este momento Estarían descendiendo Racing con 23 Colón con 24 Y Quilmes con 28 O sea Al último que desciende Le llevamos 2 partidos y medio Estaríamos matando de risa Sí, sí Estaríamos mucho más tranquilos Que lo que estamos viviendo En este momento Pero queda claro Que nosotros ya arrancamos Con desventaja Arrancamos 5 partidos abajo Del resto ¿Sí? En la mayoría ¿Por qué? Porque el que seguía Inmediatamente superior Era Rafaela Con 90 O sea Con el cruz 87 Y Rafaela tenía 93 puntos De inicio ¿Sí? Y el que venía después Era un lugar que tenía 99 Entonces Vamos a la realidad Argentina se arrancó Con una desventaja De 13 puntos Respecto de El primero que podía superar En cuanto a promedios Del descenso Entonces Yo no contaba nunca Ni a Quilmes Ni a Olimpo Ni a Central Ni a Gimnasia ¿Por qué no los cuento? Porque vivían distinto Entonces No puedo pretender Verme igualado A un equipo Que vivía distinto Al principio del campeonato Claro Sí lo puedo ver A esta altura Si a esta altura Yo tengo a Olimpo En vez de conseguirse Con 25 puntos Yo te digo Bueno mira Olimpo Todavía está A 15 puntos reales De argentinos Faltando 30 Y tiene ya Seguirse al descenso Pero Olimpo Después de perder Con argentinos 4-0 en paternal Metió un sprint De 5 triunfos consecutivos Y ahí se nos fue La teoría del diablo Lamentablemente Bien bueno Y cuando hay Cuando hay 3 descensos Directos No antes que había 2 descensos directos Y 2 promociones Vos aspirabas a llegar Aunque sea la promoción Y ahí te las arreglabas Como podías Quedaban el mano a mano Hoy la cosa es distinta Hoy tenés que aspirar A llegar al puesto 17 Porque sabes que 18, 19 y 20 Ven el mundial Desde Nacional B Y obviamente que La presión es otra Cuando estás Desde abajo Y lo que les digo Para no complicarle más Con el tema del tiempo El año pasado Cuando todos estábamos Muy mal de ánimo Por los partidos Que perdíamos Porque Independiente Nos corría de atrás La respuesta es Independiente Siempre nos corría de atrás Y nunca nos alcanzó ¿Sí? O sea Independiente empezó El semestre final El torneo final A 17 puntos de argentinos ¿Sí? Y en un momento Se llevó a poner a 2 puntos Con un partido más Obviamente Pero nunca pudo alcanzar Argentinos Las consecuencias Están a la vista De la independencia De Nacional B Argentinos sigue en primera Y se terminó salvando Por una cuestión muy loca El partido con San Juan En la última fecha Mejor dicho Argentinos arrancó La fecha en descenso ¿Sí? Y cuando la pelota Se puso en movimiento Había desempate ¿Sí? No es muy loco Es muy loco Pero es así Exactamente Este Cuando San Juan recibió El primer gol Argentinos estaba salvado San Juan nunca lo pudo empatar Pero daba la curiosidad Que si San Juan ganaba Y Argentinos ganaba Argentinos defendía Y San Juan perdía Y Argentinos también Argentinos se salvaba Sí, no O sea Podías irte a la vez ganando Y descender perdiendo Era muy loco Sí, bueno Esas son las benditas cosas Que nos están hablando Del promedio Hasta que por lo menos Lo levanten de alguna vez Por todas Tal vez pensábamos Que se iba a levantar Cuando se iba al descenso De algún equipo grande Evidentemente no pasó Tal vez que tendría que irse Algún dirigente De los más importantes Para que se modifique el torneo Yo creo que el sistema De 9 puntos de aquel equipo Del Troglio Barra Strada Que en la última fecha Jugó contra un Olimpo Que estaba defendido En Bahía Blanca Y no supo cómo ganárselo Y perdió dos puntos Que hoy serían de oro ¿Sí? Hoy Vemos un empate 0 a 0 En Bahía Blanca La última fecha aquella Y dijimos Uh, mirá si hubiéramos ganado En Bahía Blanca Terminamos esos dos puntos Uh, mirá si no hubiéramos Perdido 4 a 3 con estudiantes El día que se fue el Troglio Terminamos un punto más Y te ponés a sumar Todos los puntos Que podríamos haber salvado Este, creo que salimos campeones Más o menos, ¿no? Pero bueno Este, nos pasa a todos eso Hoy lamentablemente Nos ve la tabla Nos ve desde abajo Creo que el objetivo Hay que ponérselo a corto plazo Que es ganar el viernes Sí o sí Ya nos podemos regalar más puntos Y le tenemos que empezar A meter presión A los que están arriba nuestro Porque saben que Si nosotros no ganamos Pueden jugar más relajado Porque saben que no lo vamos a alcanzar Exactamente Bueno Javier Te agradecemos mucho La comunicación y la amabilidad Como siempre Para atendernos Y sacarnos todas estas dudas De las matemáticas Y bueno La mala sangre que uno se hace Muchas gracias por todo Analizamos el partido En Argentinos Pasión Bien, volvimos La verdad Te aclara todo el panorama Javier Te explica el pasado El presente Y el futuro Lo que quedó en claro Es que hay que sacar 18 puntos Para meterle presión al resto Claro Y lo importante Es sacarlos rápido Sacarlos rápido Por lo menos 6 18 Tenía que sacar Argentinos 11 Old Boys Y 14 Godoy Cruz Tal y cual Y en el medio Se te están colando Quilmes Rosario Central Olimpia y Gimnasia Que no sabemos nunca Lo que puede llegar a pasar Así es Cuanta razón tenían Lo que decía Sobre el final Javier Con respecto a Al partido con Olimpo Al partido con Sí A jugadores que hoy ya no están Técnicos que hoy ya no están Y seguramente Los jugadores actuales De argentinos Y mismo Cuerpo Técnico Ni deben haber visto Esos partidos Ni O sea Yo creo que sacando No sé Ojeda No sé cuántos más Ojeda Torren Jugadores de aquel Ojeda Torren Y alguno más Y ya está Sí Realmente es muy injusto No parece justo Que este plantel Los 17 jugadores Que llegaron en junio Más los que llegaron ahora En enero Tienen que estar viviendo esto Que nada les tiene Nada les respecta Pero bueno De eso se trata Los promedios Y están ya hace 20 años Más o menos Un poco más Y ya saben Cuando bien saben Que se exponen a eso Es así Y bueno La realidad es Igual Esto no deja de ser fútbol Por más que hayan Un punto más O un punto menos Y si vos tenés Tres campeonatos mediocres Como los que hizo Argentinos La posición en la que estás Es la que estás Acá no hubo Una mano que te robó 6 puntos O cosas así Bueno Una de las cosas Que dijo muy interesantes Es que Si agarrás la general Estamos en el puesto Número 15 de 20 Y si vos querés aspirar A no irte a la B En este sistema No podés estar 15 La temporada que Argentinos Lo mató Por decirlo de alguna manera Es la que queda en el medio La 2011 La 2012 Que hizo 37 puntos Actualmente Está a 2 puntos De igual en esa temporada Con 9 partidos Es que ahora Vos estás viendo Estoy viendo ya De paso Revisando un poco Los números Colón Tiene una temporada De 60 puntos En la que Argentina Hizo 49 Y la segunda De 46 O sea Colón hoy está Donde está Más que nada Por los 6 puntos Y por el problema Instruccional Por el mediocre Campeonato anterior Por una temporada Ni siquiera un torneo entero No claro No claro Porque hoy está Liderando la tabla de posiciones Agradecemos a los oyentes Que están dejando Su mensaje Que ya los va a mencionar Lucas Y después vamos a tratar De cerrar el programa Arriba Y cómo hablar de arriba De argentinos Es hablar un poco De las inferiores Que nos traen alegría Casi todos los fines de semana Vamos hablando De Lucas Con la gente Que está participando Saludamos a Gabriela Bontempi Hernán de Gaudio Sol Arretino Raúl Fabián Pagani Marta Ribeiro Gonzalito Fiadarón Daniel Saneret Lucas Mariano Marelli Cecilia Lamentz Y Mirta Linardi Que nos sigue En la transmisión Con nosotros Que por lo general Están partido a partido Sufriéndola En Boyacá Solemos verlos A muchos de ellos En la cancha Les voy a mandar un saludo El día de hoy Cumpleaños Gustavo Hermané Cachete Yo recuerdo Año 2004 Volviendo de Córdoba Nos encontramos En una estación de servicio Justo viajamos Con chiquitos Como hinchas Y en una estación de servicio Encontramos al plantel Festejando Haciendo algunos destrozos Haciendo sí, sí, sí Participamos de los mismos Qué buenas épocas Y mañana cumpleaños También Gaspar y 10 Así que esperemos Que de los 6 deseos Porque Overman Tiene tatuado La copa de 2010 En su piel Y Gaspar Debe querer Lo mejor para argentinos Les saquemos Algún buen resultado positivo Que sería solamente Ganar Hoy el único resultado Que tenemos es ganar Exactamente Teníamos Más información Me dijiste Las próximas fechas Estábamos analizando Justo cuando entró La comunicación de Javier Sí Las próximas fechas Dijimos Belgrano Y Rafaela del local Belgrano del local Los árbitros Ya está confirmado Este viernes en Córdoba Arbitrará Diego Ceballos Y el martes Frente Atlético Rafaela Andrés Merlos Dejame decirle a todos Nuestros oyentes Que martes El programa Va a salir a las 10 y media De la noche Vamos a salir con el postpartido 10 y media confirmado 10 y media Me dice acá Natalia Lucas 10 y media No dormís Ah Lucas dice que no tiene problema Entonces El martes que viene Después del partido Nos encontramos acá El programa no va a salir A las 8 Va a salir a las 10 y media Esperemos Estar festejando 6 puntos más Cómo te cambian las cosas En una semana Vamos a estar con los análisis Del partido del viernes Más allá de que el domingo No pueden escuchar Lo que deja el partido en Córdoba Y además Vamos a tener calentito El partido El postpartido Seguramente vamos a tener Móviles desde la cancha Si podemos Hacer lo que hacemos siempre Traer algún jugador Directamente desde la cancha Lo traemos para acá Y si nos dicen Bueno tengo que ir con mi familia Te venís con la familia Total Es un rato 10 y media de noche La paternal estamos cerca Esperemos A los sponsors de comida Que vayan trayendo algo 10 y media Lucas me pide comida Para que venga 10 y media El operador Vamos a hacer lo posible Ahí sí Ahí venís Bueno ahí está Ahí viene Agradecemos a Ciudad Moto El sponsor de Argentina Juniors Que a partir de la semana que viene Va a estar auspiciando también Nuestro programa de radio Por supuesto Y bueno Ya vamos a ir dando algunos resultados De las inferiores Y ya nos metemos En la próxima comunicación Tenemos Rápidamente Sexta Séptima Séptima Octava Y novena Que jugaron contra Independiente Rivadavia de Mendoza Ganaron por lo que le ha 6-0 8-0 10-0 Y la reserva ¿Cómo salió el día sábado? Ganó 1-0 2-0 2-0 2-0 Volvió la victoria Y se acomodó Exactamente En las posiciones De bien arriba Dejame agregarte Que Alan Diffonti Y Matías García Entrenaron con la selección Sub-20 Y mañana también tendrán Otra jornada De entrenamiento A otro Que lo convocaron Fue a Lucas Cano Que se quedó entrenando Con la primera Pero que también Fue convocado Para el sub-20 Estamos hablando De muchos juveniles Recordamos como siempre La categoría 93 Que es la que nos viene dando Todas las últimas joyas Del servillero del mundo Y ya estamos en comunicación Con el técnico De la reserva Fabián de Sarasqueta Te saluda la mesa Argentino Espación Buenas noches Fabián ¿Cómo te va? Hola Fabián Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda la mesa De Argentino Espación Buenas noches Hola, hola No te escucho muy bien A ver Vamos a probar Un segundito El retorno Y hacemos de nuevo El llamado ¿Ahí me escuchás bien? No, hace mucho eso Bueno, cortamos Y volvemos a llamar De poder hablar Ahí te cortamos Y volvemos a llamar Vamos a probar de nuevo Las comunicaciones Con el técnico De la reserva Fabián de Sarasqueta Técnico que en su momento Llegó a jugar A algún partido Como técnico A jugar A dirigir A la primera división Y en esos partidos Argentinos logró sacar puntos Sí, que también Si te podés pensar Son de esos 37 puntos Que Pocos Que sacó Argentinos Él fue uno de los técnicos Que más puntos sacó Que sacó Sí, tenía mayor Percentaje de efectividad Vos creo que sacó 4 o 6 4 puntos Creo que sacó Dos partidos Después vino Mayor Que también Sacó sus buenos puntos Hasta aquí Cayó bueno Shurer Que sacó Un punto Solo de 21 Sobre 7 partidos Y bueno Y la mayor cantidad de puntos Medio que sacaron Más de los que sacaron Fue Los de Astrada Sin duda Que el trabajo En inferiores Viene dando sus frutos En proyectos Y también en resultados Y más allá De la sucesión de nombres Sí Domenesco Cali Mayor De Sarasqueta Sin lugar a dudas Que los chicos de Argentinos Están haciendo un muy buen trabajo Y consiguiendo resultados Desde reserva Para abajo Y todas las categorías Como la categoría La categoría 93 Que es la de Drupi Gómez Nahuel 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 Dejame saludar a Osvaldo Q Que estuvo hace un rato Acompañándonos acá en el estudio Y ahora ya está diciendo Que ganamos 1 a 0 Así se gana el termo La gente que nos acompaña Como siempre Puede acompañarnos A ver el programa Lucas dice Empate 1 a 1 Como nos dijo recién El doctor Roy Miser El empate ya Ya no sirve Y es algo que Lo viene diciendo También el propio técnico De Argentinos Borghi dice Empatar o perder Ya no sirve Y después perder 1 a 0 2 a 0 Tampoco es lo mismo Sí, sí Es un equipo Que arriesga Y es lo que tiene que hacer Sin duda Que hoy podría aferrarse Un punto cero Calicitante Hoy tenemos Para rescatar La tarjetiva Es que va a jugar De igual a igual En todas las canchas Y eso puede resultar Muy bien Para el partido En Córdoba Frente a Belgrano Y es lo que Volviendo a lo que hablamos Al principio del programa Lo que no logramos Por ahí captar Es por qué Salen de una manera En el primer tiempo Como agarrados Del resultado Y en el segundo tiempo Sí que salen a buscar Todos los partidos Bien, ahora ya podemos Establecer la comunicación De nuevo Fabián, ¿cómo estás? Te saluda la mesa Argentina Pasión ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están todos? Muy bien, no te escucho Pero bueno Bien, bueno Vamos a tratar de hacer Lo posible Igual lo hacemos breve Recién estamos hablando Del cambio que se da En los primeros tiempos Y los segundos tiempos Vos como técnico Por ahí te lo ves mucho También lo ves en la reserva Y en su momento También cuando te tocó Dirigir la primera división ¿A qué obedecen estos cambios Anímicos Técnicos? ¿Qué es lo que pasa Que un equipo Por ahí en un primer tiempo Entra como se dice Entre comillas Dormido Y en el segundo tiempo Levanta? Mira, realmente No te escucho Prácticamente nada Sinceramente Te pido disculpas Pero No, no, no No escucho No escucho Lo dejamos para Lo dejamos para el martes que viene En todo caso Y bueno Esperamos que salga todo bien Fabián, gracias por la comunicación Igual de todas maneras Bien Bueno, así pasaba Las importantes palabras De Fabián de Saraceta Que dijo una declaración Que va a quedar en la historia Bien Vamos a analizar el fixture Ya que estábamos con eso Pero no de argentinos Vamos a analizar el fixture De los que Javier nos dijo Bueno Veamos Pongamos los ojos en All Boys Pongamos los ojos en Godoy Cruz Pongamos los ojos en Colón Que no se sabe si sí o si no Pero bueno Vamos a ver ellos Sobre todo hay que poner los ojos en All Boys Godoy Cruz Godoy Cruz y Quilmes Que son ¿No nos olvidemos? Que acá hay tres que se van Hoy por hoy Quilmes y Godoy Cruz Bueno Son justamente los que comparten La zona de descenso con argentinos Parecen los más alcanzables Sin embargo Hay que recordar que Godoy Cruz Ganó y se alejó un poquito más Hoy se encuentra Si no me equivoco A cinco unidades Ahora All Boys y Godoy Cruz La próxima fecha Se enfrentan Entre ellos Y la pregunta es ¿Qué conviene? ¿Qué conviene? ¿Qué conviene? No sé Conviene que argentinos valen Sí Solo conviene que argentinos valen Pero Javier Decía que no depende ya solo de argentinos Entonces Dice que la única manera de depender solamente de argentinos juniors Es sacando los 30 puntos Que quedan en juego Estamos en el aire todavía Mi amigo Lucas Porque se cortó la luz en la radio Por lo menos el cartel de aire está prendido Así que mientras esté prendido Hacemos de cuenta Seguimos haciendo radio Seguimos haciendo radio Y en la cámara Dejame ver Chequear en este momento La cámara está aparentemente prendida Y nuestra voz está al aire Así que Seguimos Seguimos En cámara estamos Bien Decíamos Roy Misa nos confirmaba A lo que conviene a argentinos juniors Es ganar rápido Las próximas dos fechas Y de esa manera Meterle presión A los equipos que están por arriba Porque es un tema también psicológico Nos estamos viendo En los propios jugadores de argentinos juniors Que cuando juegan un partido Y no vienen arrancando bien No vienen ganando Se les complica el partido Si La semana que viene Reinaldo Lenny Nos decía Que muchas veces Cuando les convierten el gol Reaccionan Si les cambia el chip Pero muchas veces Para esta situación En la que vive argentinos juniors Ya es tarde No es así Argentina no logra reaccionar Desde el minuto cero Que es cuando tiene que arrancar Con esa actitud Con la que suele O con la que viene arrancando En los segundos tiempos Bien Bueno Esto parece que La llamada de Sarajeta Dio un ultimátum Hizo un click Hizo el click Tenemos 10 minutos De aire solamente Y se corta la luz Del generador en la radio Porque se cortó la luz en la zona Me pide Lucas Que demos por finalizado el programa Porque si no No llegan a que haya El programa grabado Para que lo puedan ver En YouTube El día de mañana Y la gente en Facebook Ya está contenta Diciendo Y toda media luz Cantando temas de oscuridad Esperemos Esperemos Que una victoria de argentinos Nos de esa luz Que estamos esperando El próximo viernes El próximo martes Y que el próximo martes Nos encuentre acá Iluminados Y con 6 puntos más Por ahí No fuera de censo Con luz y sin voz Con luz y sin voz Después de festejar los goles Así que Lucas Si te parece Vamos cerrando el programa Improvisado De alguna manera Y Lucas Se fue a ver si andaba El generador Con lo cual Vamos a terminar Haciendo un segundo más De tiempo Lucas Lo dejamos ahí Te parece bien Vamos hasta la semana que viene Esperemos con dos victorias de argentinos 6 puntos más De los 18 que necesitamos De los 18 que necesitamos Como mínimo Hay que aferrarse a eso Javier recién nos decía Que en 4 días La historia de argentinos Podría llegar a cambiar Y el hincha argentino Se debe a aferrar a eso Porque hay que ser optimista Los números dan Y hay que tener esperanza Gracias por estar con nosotros Aquí termina Nuestro programa de radio Pero Argentinos Pasión Te sigue acompañando Toda la semana A través de www.argentinospasion.com.ar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video